El reino de Dios De la memoria A todos vosotros que deseáis la paz La gran causa de la paz entre los pueblos Tiene necesidad de todas las energías de paz Latentes en el corazón del hombre El reino de Dios Derrame paz En la creación Queridos hermanos y hermanas en Cristo La aspiración de la paz que vosotros compartís con todos los hombres Corresponde a una llamada inicial de Dios A formar una sola familia de hermanos Creados a imagen del mismo Padre Hallamos en Cristo una esperanza Los fracasos no lograrán hacer vana la obra de la paz Aun cuando los resultados inmediatos sean frágiles Aun cuando nosotros seamos perseguidos Por nuestro testimonio en favor de la paz Cristo salvador Asocia su destino A todos aquellos que trabajan con amor por la paz Dios de la esperanza Danos tu paz Danos tu paz Ven Dios creador Ven Dios creador A dar tu paz La paz es obra nuestra Exige nuestra acción decidida Y solidaria Y solidaria Pero es Inseparablemente Y por encima de todo Un don de Dios Exige Nuestra oración Ven Dios salvador Los discípulos más fieles de Cristo Han sido artífices de paz Llegando hasta perdonar a sus enemigos Hasta ofrecer muchas veces Su propia vida por ellos A todos A todos La paz será la última palabra de la historia En nuestra esperanza Danos tu amor Danos tu paz Danos tu paz Danos Señor Llegando hasta perdonar a sus enemigos Llegando hasta perdonar a sus enemigos Llegando hasta perdonar a sus enemigos Llegando hasta perdonar a sus enemigos